La gente dice que los animales no pueden tener derechos legales. ¿Por qué crees tú que deben tenerlos? Bueno, digamos, primero habría que tratar de comprender por qué la gente dice eso, ¿no? Efectivamente tiene que ver con la concepción que tenemos sobre el estatus moral y legal de los animales. Entonces, la primera concepción referente al estatus moral de los animales, entonces, desde, digamos, Occidente hemos construido una visión completamente antropocéntrica y especista sobre lo que es un animal. Y en ese sentido consideramos que existe una diferencia radical y fuerte entre los humanos y los animales que hace que nosotros como humanos tengamos un estatus moral más alto, ¿no? Y que tener ese estatus moral traiga como consecuencia que somos poseedores de derechos y que somos poseedores de una especie de condición sagrada de la vida. Y que los animales, al no tener esta misma condición nuestra, pues no tienen eso mismo, ni derechos ni una condición de vida sagrada, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, digamos que esa idea permea nuestra cultura occidental de manera absolutamente fuerte. Solo apenas cuando surgen estos primeros movimientos ecologistas y animalistas, esa idea empieza a desestabilizarse. Esos movimientos sociales que sobre la base de la reivindicación, de la protesta, de la lucha, pero también de los argumentos, también de la información científica que cada vez está más disponible, pues verificamos efectivamente que ese artificio que hemos construido para diferenciar animales de humanos no es real en sentido estricto. Que por supuesto existen diferencias biológicas, sin ninguna duda, por supuesto, pero que esas diferencias biológicas no son moralmente relevantes. Y ahí es donde tendríamos que establecer, digamos, estos procesos de reivindicación. Así que hay un paradigma especista allí, digamos, muy arraigado en las personas, que sin duda hay que desbancar. Como ese paradigma en lo moral existe, el marco de lo legal se alimenta del marco de lo moral. Y si esto, digo, el marco de lo moral no está lo suficientemente claro en favor de los animales no humanos, pues obviamente en el marco de lo legal también el camino va a ser mucho más difícil. Y en ese sentido, digamos, las legislaciones en general en el mundo, aunque han venido cambiando, por supuesto, han venido reconociendo la diferencia del estatus de los animales. Aquí en Colombia, precisamente, hasta hace muy poco, el estatus de los animales era de objetos o de bienes muebles, que en general es el estatus que tienen la mayor parte de los animales en la mayor parte del mundo. Y el primer paso, digamos, para cambiar eso desde el punto de vista legal, es asumir que no son objetos sino que son seres sintientes. Y que los animales sean seres sintientes es la condición mínima e incluso la condición suficiente para que merezcan ser considerados moralmente. Entonces ahí hay una discusión muy interesante. Sin duda la cuestión pasa por lo educativo. Como decía hace un instante, esta concepción está tan arraigada que muchas veces los argumentos deben ser cada vez más profundos, cada vez más acuciantes para dar un cambio, para dar el cambio, dar esta, digamos, revolución científica, si se quiere poner en esos términos, para que empecemos a cambiar el tipo de relación que tenemos con los animales. Y hay una cosa adicional, digamos, que yo creo que marca y que explica muy bien también y que lo justifica, entre comillas, el trato que le damos a los animales. Y es que ya no solamente los consideramos objetos, sino que en la dinámica de nuestro sistema socioeconómico imperante los tratamos como materias primas. Y ahí hay una consideración también adicional, ¿no? Que hace que el problema de cómo tratamos a los animales no humanos ya no sea solamente un problema ético, que claro, es el punto fundamental del problema, pero que también sea además un problema político en lo que tiene que ver con el cambio de las leyes, el estatus jurídico, etcétera, pero que también sea un problema económico. Porque existe sistema socioeconómico imperante que tiene nombre, por supuesto, capitalismo, extractivista, fosilista, sobreproducción, sobreconsumista. ¿Sería capitalista o ya es el propio sistema monetario corrompe? Sí, lo que pasa es que, claro, uno no puede hablar del capitalismo como si fuera una cosa única, estable y permanente desde su origen hasta el momento, ¿no? Hay como fases del capitalismo, tipos del capitalismo. Y hacia lo que apuntan, digamos, los teóricos económicos es que nos encontramos en una fase del capitalismo que tiene como tres características fundamentales. Que tiene la característica del extractivismo y, por lo tanto, basa todo su sistema económico en la extracción de fósiles, ¿cierto? Para la producción de energía. Es sobreproductivista. Y ahí, en esta parte, sobre todo, los animales entran a jugar allí. Porque, claro, entendiendo a los animales como materia prima, lo que hacemos es utilizar esa materia prima para sobreproducir. En este caso, sobreproducimos carne, sobreproducimos alimento, etc. Sobreproducimos cuero, que esto no es cuero, esto es sintético. Sobreproducimos, en fin, una cantidad de elementos y de objetos en los que los animales son utilizados como materia prima. Y hay una tercera característica, que es el sobreconsumo, ¿no? Que es, obviamente, la dinámica por la cual ese capitalismo pervive. Y, en este caso, también entran los animales allí de manera muy fuerte. Y es en el caso del sobreconsumo de carne y de objetos en los que son utilizados los animales. O incluso el sobreconsumo de espectáculos en los que los animales son utilizados. Entonces, digamos que yo diría que habría que apuntar a pensar que la forma en que lo relacionamos con los animales tiene esas tres caras, digamos. La cara de lo ético, de lo moral. Y es cómo me relaciono con el animal. ¿Cuál es el estatus que le concedo? Y, en ese punto, considero que la base mínima y suficiente es entender que los animales son seres sintientes. Y que ese es el punto fundamental por el cual alguien merece ser considerado moralmente. Sea animal humano o sea animal no humano. Una cara legal que, sin duda, nos va a permitir tener muchas más herramientas y muchos más dientes a la hora de regular, sancionar, diversas acciones que se cometen contra los animales. Considerar el maltrato animal como un delito, efectivamente. Es decir, que ya no haya solamente una, digámoslo así, como que... En el plano de lo ético y lo moral es cómo se relaciona el individuo con el animal y, por lo tanto, tiene que ver con las normas que yo me doy a mí mismo, ¿no? En el caso de las acciones legales, lo que hacemos es involucrar a las instituciones y al Estado en la protección animal. Y eso es muy importante porque esta parte sola no va a estar. Se necesita también lo otro. Al Estado tiene que involucrarse. Y una tercera cara, que es la cara económica. Que muchas veces, en ciertos sectores del animalismo, se escapa. Porque nos detenemos, por ejemplo, en un tema como el veganismo, que es fundamental, pero desconociendo los elementos económicos que existen detrás del consumo de carne. Es decir, ser vegano por una opción ética en la que no quiero comer a un animal que está siendo torturado para hacer carne es una razón obviamente válida, pero también no es una razón suficiente. Se necesita también ver el trasfondo económico que hay detrás. Entonces, yo creo que esas tres caras son fundamentales para poder dar un vuelco a este paradigma del que venimos hablando y que explica por qué la gente cree que los animales no tienen derechos y ese tipo de cosas. Ahora, claro, nos encontramos con un concepto supremamente problemático como el de derecho. Yo creo que allí también lo que hay que hacer es un poco entender qué significa en sentido estricto un derecho y un poco, ¿cómo decirlo? Desdivinizar el concepto de derecho. En estos estados de derecho en los que nosotros vivimos, el concepto de derecho tiene como un estatus supremo de alguna manera, pero hay un error que se comete constantemente y es pensar que los derechos son naturales, es decir, que los derechos los tenemos incluso antes de nacer, o sea, que los derechos nos pertenecen solo por ser humanos y la concesión positiva del derecho nos dice que no es así, es decir, que los derechos son realmente artificios, que los derechos son acuerdos, que los derechos se conceden, pero también se pueden quitar si se incumplen unas normas mínimas, etcétera. Así que lo mismo podemos decir en el caso de los animales. Los animales efectivamente no tienen derechos, así como los humanos no tenemos derechos, es lo que quiero decir, sino que los derechos son artificios socialmente elaborados, colectivamente elaborados, que entre otras cosas son dinámicos, que cambian, que están sometidos a transformaciones y que también perfectamente podrían ser asignados a los animales en ese mismo sentido, en el sentido de ser convenciones, acuerdos, en este caso, entre humanos, teniendo como sujeto de protección a los animales. Se pueden hacer leyes. Se pueden hacer leyes. Hay una concepción además... Y por hoy, con la cantidad de gente que se acaba. Sí, se pueden hacer leyes porque el ejercicio de la argumentación jurídica no tiene que ver con la mayoría o la minoría necesariamente. Tiene que ver con la fuerza de los argumentos. Ahora, y con la voluntad política, por supuesto. Sin duda que el animalismo, el ecologismo en general tiene argumentos muy contundentes, muy fuertes, muy sólidos, pero hace falta mucha voluntad política en términos de, digamos, las modificaciones legales. Eso es clarísimo. Hay mucha corrupción, por supuesto, de fondo. Hay intereses económicos también de fondo para que no terminen ciertos negocios, por supuesto, para que no terminen ciertas prácticas. Así que, claro, no depende solamente de la solidez de los argumentos. Ese es el punto de partida fundamental. Es decir, si no hacemos esto con argumentos sólidos, tampoco vamos para ningún lado. Pero, claro, se necesita también la voluntad política. De ahí que yo insista, digamos, en ese tema de las distintas caras o los distintos frentes de batalla. y un poco, y un poco también como del, vamos a decirlo así, como de la necesidad de tejer puentes entre movimientos sociales. Yo creo que eso también es fundamental. Yo sostengo siempre que el problema del maltrato animal está completamente interconectado con los otros problemas fundamentales de la sociedad. ¿Cuáles son los otros problemas fundamentales de la sociedad? Que, desde mi punto de vista, la crisis ecológica, que me parece que es el problema fundamental de la sociedad en nuestro tiempo, la crisis ecológica, en la que, por supuesto, los animales se están viendo terriblemente afectados. Y el otro gran problema, digamos, de la humanidad o de la historia en este momento, pues es la injusticia social, la inequidad. Yo considero que detrás de toda forma de maltrato animal hay un problema de crisis ecológica y hay un problema de justicia social. Y viceversa, podemos jugar detrás de cualquier problema de crisis ecológica hay maltrato animal, hay injusticia social. Por lo tanto, sin duda es necesario tender puentes. Desafortunadamente, muchos sectores del animalismo lo que hacen es más bien aislarse, se vuelven endogámicos, se cierran sobre sí mismos y sin duda hay que tender puentes. Con este tema del derecho, esta concepción más amplia y más plural nos puede servir porque al final un derecho es básicamente la protección y un interés. Eso es un derecho en sentido estricto. O sea, los derechos existen para proteger intereses y por lo tanto, desde el punto de vista teórico, un ser que tenga intereses puede tener derechos y los animales al ser seres sintientes tienen intereses, por lo menos el interés de no sentir dolor. Así que ahí ya encontraríamos una argumentación lo suficientemente sólida para decir que los animales les podemos conceder derechos, así como nos hemos concedido derechos a nosotros. Y para terminar este punto, yo también diría que lo que ha sucedido con el tema de los derechos de los animales y cómo la gente lo asume es también un poco una caricaturización de esa discusión y es que cuando uno habla de los derechos de los animales la gente piensa que está hablando de derechos para los animales en igual forma o en igual medida que los humanos tenemos derechos y entonces se ridiculiza un poco la idea y es algo así como ah bueno, entonces los animales van a tener derecho de ir a la universidad o los animales van a tener derecho de acceder a la sanidad pública o cosas por el estilo y es un poco esa caricaturización de la discusión que lo que hace es olvidar el centro fundamental y es que cuando decimos derechos para los animales estamos hablando de derechos básicos que simplemente tienen la función de proteger intereses de un animal sintiente en este caso el interés de no sentir dolor de no ser aislado de su familia de los miembros de su propia especie de no ser sometido a explotación cotidiana constante y necesaria y cosas por el estilo entonces yo creo que también un poco hace falta quitarle esa digamos esa especie de lectura caricaturizada de lo que significa un derecho para los animales es una discusión mucho más profunda no en vano las facultades de derecho de jurisprudencia en el mundo se están pensando el tema de los derechos de los animales como una cosa en serio porque realmente se dan cuenta que si se es consecuente con los paradigmas actuales del derecho no existiría razones demasiado fuertes para no conceder derechos a los animales es más la discusión está mucho más allá y es incluso ya se está empezando a pensar en derechos para los no humanos no animales es decir derechos de las máquinas por ejemplo y esto parece ciencia ficción o sea esto parece Isaac Asimov y cosas por el estilo pero claro y no quiero decir con esto que esto ya esté sucediendo sino que lo que quiero decir con este ejemplo de la ampliación de los derechos es mostrar como los paradigmas actuales del derecho lo que nos muestran es cada vez más la amplitud de la comunidad de consideración en este caso de la comunidad de consideración legal sobre la base de que existen argumentos éticos suficientes para extender esos derechos y un poco es eso establecer que no se trata de poner los mismos derechos para todos sino de derechos diferenciales y una última cosa aquí otro error que se comete es pensar que existe una corresponsabilidad entre derecho y deber aquí en el senado colombiano donde nuestros senadores no tienen demasiada formación jurídica que están allí más bien por cuestiones eso políticas pero en el mal sentido de la palabra bueno creen y su argumento más fuerte para decir que no a los derechos de los animales es el siguiente si les concedemos derechos entonces también tendrán deberes entonces también pagarán impuestos por ejemplo o entonces les estará prohibido llegar a ciertos territorios donde se los prohibamos o cosas por el estilo y ahí hay un error fundamental y es que no existe la corresponsabilidad entre derechos y deberes ser un poseedor de un derecho no me hace necesariamente ser un poseedor de un deber y el ejemplo más claro es un recién nacido que tiene derechos plenos pero que no tiene ningún tipo de deber en el caso de los niños está bajo la tutela de los padres y son los padres los que asumen los deberes completamente todas las responsabilidades habría que mirar qué figura jurídica serviría para los animales pero en principio como lo acabo de mencionar no existe corresponsabilidad entre derechos y deber por lo tanto es perfectamente plausible que un animal tenga derechos sin que tenga deberes necesariamente y más también la naturaleza tiene que tener derechos pero no como lo hace ah bueno sí claro claro y si lo hablamos en un sitio más amplio claro por supuesto allí tampoco aplicaría no por supuesto no es que yo creo que hay que volver a esa concepción básica del derecho la protección de un interés y ese es el punto de partida fundamental entre otras cosas yo discutiendo de estos temas con por ejemplo activistas de otros movimientos que no son animalistas o no son ecologistas si uno va al concepto de derecho en ese sentido tan básico ese paradigma digamos de pensarse el derecho serviría para también solucionar muchas disputas en otros sentidos hay una cosa muy importante por ejemplo el tema de el estatus de un migrante por ejemplo y los posibles derechos que tenga o no al llegar a una tierra que no es la suya de nacimiento si la concepción del derecho fuera mucho más básica tal como la estamos describiendo es probable que nos pueda ayudar también a solucionar problemas por ejemplo de ese estilo pues y un derecho sería la de la no experimentación en animales para el interés humano ¿es justificable en algún sentido la experimentación de animales por ejemplo fines médicos salvar a gente de la muerte por alguna enfermedad? no, no es justificable yo considero que no y cuando uno dice que no es justificable en ningún sentido la experimentación con animales la primera acusación que se viene encima es que no es demasiado radical y que tendría que ser mucho más pragmático en ese sentido pero yo creo que tenemos evidencia suficiente para mostrar que la experimentación con animales ha sido un fracaso un fracaso que se nos ha vendido como un éxito porque claro detrás de la industria que experimenta con animales sobre todo en la industria farmacéutica la industria cosmética la industria militar desmontar todo su aparataje de experimentación con animales les resulta muy costoso efectivamente y afecta lobbies y relaciones que ya tienen establecidos así que la razón por la cual mantienen la experimentación con animales no es una razón científica en el sentido en que la experimentación con animales garantiza el éxito del experimento o el éxito del fármaco que se quiere producir etcétera etcétera y yo creo que efectivamente lo que existe son digamos falsos argumentos para decir que sigue siendo necesaria hay varios hechos digamos que lo deslegitiman un hecho muy básico por ejemplo y es el hecho de que el testeo de ciertos medicamentos en animales produce efectos distintos al que producirían los humanos precisamente por la constitución biológica de los animales y el efecto por decir algo el efecto adormecedor que una droga pueda producir en un humano esa misma droga puede producir un efecto excitante en el animal no adormecedor así que para resumir ese punto es los resultados de experimentación con animales no son concluyentes y al no ser concluyentes no son fiables efectivamente así que parece más bien un capricho y una obstinación seguir perpetuando el sufrimiento de la explotación de los animales con el argumento de que ello nos permite tener resultados concluyentes cuando en realidad no es así siempre que se testea con un animal un fármaco hay que luego testearlo con humanos obvio en el caso de los humanos es bajo consentimiento informado como no sucede en el caso de los animales pero este último paso antes de que el producto salga al público lo que hace básicamente es nuevamente indicar que esta fase no es para nada concluyente segundo elemento segundo elemento que deslegitima la experimentación con animales y es el crecimiento y el grado de efectividad fuertísimo que tiene la experimentación alternativa los modelos tecnológicos el uso de vegetales los modelos maquínicos incluso todavía pero que siguen siendo más efectivos que el uso de animales así que estos experimentos estos métodos alternativos están dando porcentajes de efectividad incluso mucho más altos que con los animales uno diría bueno pero si eso es así ¿por qué no lo cambian? y aquí volvemos a lo de antes es decir claro hay un negocio establecido detrás y eso va a mi tercer punto y es que ¿por qué no se desmonta la experimentación con animales aunque ética y científicamente cada vez tiene menos validez? y es que hay una industria digamos muy fuerte de la quimización de la tierra es decir el incremento de químicos en la tierra para el consumo humano para la producción de alimentos para la producción de fármacos para la producción de ropa para casi cualquier uso humano la quimización de la vida es muy fuerte así que digamos ese es otro argumento que también tendríamos que pensar y es que tenemos que desquimizar cada vez más la vida y eso sugiere y necesita un desmonte progresivo de esa gran industria que se sirve de la experimentación con animales y claro al final el argumento ético es que resulta mucho más relevante lo que pasa es que claro si nos quedamos adelante con el argumento ético es probable que no lo podamos desmontar demasiado aunque repito es el más contundente y es que no es justificable utilizar a un ser sintiente para producir algo que va a generar beneficios a otro ser sintiente es la clásica fórmula de que el fin no justifica los medios de alguna manera y ese es un principio ético que tendría que ser renunciable lo que pasa es que en nuestra sociedad lo que hacemos es de alguna manera justificar ciertos medios para garantizar ciertos fines yo creo que en ese sentido el utilitarismo le ha hecho mucho daño a la sociedad el utilitarismo como perspectiva ética y el utilitarismo como perspectiva política y económica y es el hecho de que cuenta mucho más el beneficio de la mayoría incluso a costa del sacrificio de una minoría yo creo que eso es muy problemático incluso al interior del animalismo Singer que abre digamos para el mundo moderno las puertas a una discusión sobre el tipo de relaciones que tenemos con los animales incurre en ese error por su ideología o digamos por su enfoque ético utilitarista Singer estaría a favor de la experimentación con animales porque estamos hablando desde el beneficio de la mayoría ese es un poco el problema algunos de esos enfoques que ya quedaron un poco en el pasado del animalismo lo que hacen es desconocer la necesidad de evitar el sufrimiento individual ya no solamente el sufrimiento digamos global que es el énfasis que hace el utilitarismo producir la mayor cantidad de placer al mayor número de seres eso hace que el cálculo siempre esté por encima la felicidad global por encima de la felicidad individual y desde una postura ética mucho más coherente y mucho más sensata cada vida individual cuenta y cada vida individual vale ahora eso no indica que no estemos sometidos a una cantidad de dilemas morales pues claro que vamos a estar sometidos a una cantidad de dilemas morales sin duda estamos sometidos a una cantidad de tensiones morales todo el tiempo pero yo lo que creo es que estamos en una época de transformación del pensamiento ético y en una época de emergencia de nuevos tipos de moralidades es decir de nuevas formas de relacionarnos con los humanos y con los animales de hecho es muy interesante porque el hecho de que uno piense que tiene obligaciones morales con los animales es una cosa relativamente nueva hasta hace muy poco es más ningún sistema ético clásico habla de obligaciones morales con los animales solamente obligaciones morales con los humanos así que es un tema que efectivamente hay que seguir hay que seguir cultivando eso no nos exime de los dilemas morales siempre vamos a estar sometidos a los dilemas morales pero también se trata un poco es de construir los principios éticos que nos van a permitir tomar decisiones cuando nos enfrentemos a los dilemas morales y no caer en el juego y no caer en el juego este de los experimentos mentales a los que a veces someten a las personas en el animalismo cosas del del siguiente estilo si usted estuviera en una playa desierta y no tuviera nada que comer sino solamente un pescado y usted que es vegano entonces se lo comería y dice bueno a ver este es un experimento mental que realmente tiene muy pocas probabilidades de que suceda en la realidad o sea que yo me quedé en una isla desierta y que solo pueda comer pescado en ese caso es probable que me coma más fácilmente algo que me dé la palmera o algo que encuentre en la arena o lo que sea pero fíjense que hacia allá un poco lo que va es esa ridiculización de las opciones de vida cuando me hacen ese tipo de preguntas yo siempre respondo está muy bonito el ejemplo si efectivamente nos encontramos en una situación pensaría el tema de comer pescado si nos encontráramos en eso pero la realidad es que no nos encontramos en ese panorama nos encontramos en el panorama en que hay una sobreexplotación de los animales nos encontramos en el panorama en que solamente en Estados Unidos hay un billón de animales que asesinan el daño para comer sin contar la peletería la industria farmacéutica los espectáculos o sea solo estamos hablando de animales para comer no del resto y ese es el escenario en el que nos encontramos no nos encontramos en la playa desierta en que solo podemos comer pescado nos encontramos en el escenario en que tenemos muchas más opciones pero que parece ahí sí como dice Melanie Joy que hay una ideología detrás ya no solamente especista sino también carnista que hace que pensemos que no tenemos más opciones repito esto solamente en el tema del consumo de animales digamos en el sentido alimenticio pero tendríamos que replantear lo mismo en el otro en las otras formas en que utilizamos a los animales no sé si viste la vida de Pi que también salía el vegetariano claro que sufrió en el barco porque solo había arroz y luego al final tenía que comérselo los pescados y hizo mucho daño él claro pero él realmente estaba en ese escenario de la playa y el pescado él sí estaba en ese escenario pero digo esos son escenarios que realmente no van a suceder el escenario que realmente sí va a suceder y que no es ciencia ficción es el escenario del colapso ecológico y es el escenario de hambruna y es el escenario de sequía y es el escenario de degradación total de los ecosistemas es el escenario de la pérdida de la biodiversidad y cuando hablo pérdida de la biodiversidad quiero decir millones y millones de vidas individuales condenadas a la muerte ¿cierto? este es el escenario real ese es el escenario de colapso no el de la playa con el pescado entonces frente a ese escenario de colapso real que tiene asidero científico repensarnos la relación con los animales sigue siendo fundamental es decir la gente no puede seguir lamentándose el calentamiento climático mientras sigue utilizando los animales como lo hace o sea no tiene ningún sentido las asociaciones y movimientos ecologistas no pueden seguir hablando de cambiar la situación climática del mundo sin meterle el diente en serio a la cuestión de la ganadería intensiva o sea no pueden seguir haciéndolo o sea no pueden seguir haciéndolo como hace Greenpeace no se mete con el tema de la ganadería intensiva que es la causa fundamental de la emisión de gases de efecto invernadero es decir al final nuestras formas de vida de consumo y de producción tienen que ser determinantes para resistir al calentamiento global ya no para cambiarlo porque ya estamos en un punto en que es imposible cambiarlo estamos en un punto en que es irreversible nada ambientalmente ¿qué tendríamos que hacer los humanos para cambiar esto? bueno sin duda es un tema de a mí me gusta llamarlo autocontención autolimitación las formas de vida de producción y de consumo son determinantes para poder mitigar el calentamiento global es un calentamiento que es irreversible que no va a cambiar en una proporción muy alta sobre todo porque no hay voluntad política para hacerlo ni voluntad económica para hacerlo pero que existen estrategias para poder mitigarlo sin ninguna duda el problema y es realmente un problema es que una mitigación real del calentamiento climático requiere una un paso más allá del capitalismo es decir al interior del capitalismo no es posible la mitigación del calentamiento climático no es posible que la esencia del capitalismo va en contra de los límites biofísicos del planeta y por lo tanto tendríamos que construir una un camino de transición hacia algo más allá del capitalismo que genere una verdadera sustentabilidad existen muchos discursos capitalistas que la gente se los ha tragado demasiado enteros mucho capitalismo verde un capitalismo verde que los hace pensar equivocadamente que separando los vidrios del papel y del cartón es suficiente y sería es más incluso voy a decir una cosa que puede sonar rara pero sería muchísimo más relevante incluso ni reciclar sino por ejemplo dejar de consumir carne o sea eso sería muchísimo no solo un poco muchísimo más relevante que reciclar ahora claro reciclar es fundamental lo que pasa es que estas estrategias de capitalismo verde nos hacen pensar que con el reciclaje es suficiente el tema del uso del automóvil privado el tema por supuesto de los viajes interoceánicos eso también tiene una cantidad de problemáticas en las que todos contribuimos negativamente sin ninguna duda es decir el tema este de la huella ecológica es fundamental ¿cuál es el problema? que esta ideología capitalista y este capitalismo verde este capitalismo con rostro humano y con rostro sustentable lo que nos hace pensar es que la huella ecológica se mide solamente con ciertos factores en los que no está incluido el tema de cómo nos relacionamos con los animales y ese es el principal factor nos hacen pensar que al interior del capitalismo es posible solucionar el calentamiento global y no es así necesitamos transitar hacia algo más necesitamos transitar hacia ecosocialismo necesitamos transitar hacia ecologías de los pobres necesitamos transitar hacia ecologismos sociales necesitamos transitar hacia eso ahora a nivel individual los cambios son fundamentales la autocontención la autodeterminación pensar siempre que si uno puede vivir mejor con menos debería hacerlo efectivamente y que es posible vivir mejor con menos de hecho a veces uno vive mal porque vive con mucho y esto sobre acumula sobre produce etcétera etcétera a nivel estatal sin duda es necesario replantear el tema del extractivismo Colombia va a tener un problema muy grande con el postconflicto con el tema del extractivismo y es la apertura de las multinacionales para extraer petróleo carbón gas que va a generar un perjuicio a los ecosistemas y entonces a los animales y a los animales humanos y a los animales no humanos yo quisiera decir solamente que depende de la educación ojalá solo dependiera de la educación y claro es el esfuerzo fundamental que tenemos que hacer pero también depende de la voluntad política y ahí es cuando yo no solamente basta la ética sino también la política y ahí es el punto clave en que tenemos que reempoderarnos políticamente y tenemos que participar políticamente y la participación política no está limitada a lo electoral que puede ser un frente de batalla difícil porque está lleno de corrupción lleno de trabas pero es necesario un empoderamiento político ciudadano pero eso el animalismo solo no lo hace ahí es cuando el animalismo tiene que tender puentes es decir grandes reivindicaciones sociales que están interconectadas feminismos ecologismos animalismos sindicalismos es decir hay una cantidad de movimientos que perfectamente podrían tener casos en común para producir grandes cambios sociales pero esas voluntades políticas tampoco existen al final el panorama la verdad parece demasiado pesimista al final parece demasiado pesimista primero los cambios individuales no bastan el hecho de que yo por ejemplo no consuma carne de ningún producto de origen animal en sentido estricto no salva a ningún animal en sentido estricto es decir uno podría hacer un cálculo uno podría hacer un cálculo bueno si no comes carne entonces salvas no sé tres vacas al año me estoy inventando las cifras solamente para el ejemplo pero en sentido estricto cada año matan más vacas si me hago entender un poco la idea entonces en sentido estricto no por lo tanto las acciones individuales por sí solas aisladas no son para nada suficientes y pensar que con el hecho por ejemplo de dejar comer carne ya hice mi parte pues tampoco digamos porque se vuelve una especie también de y ese es el riesgo que se corre ¿no? que muchas personas que hacen eso terminan abandonándose abandonándose en una especie de superioridad moral que es peligrosísima que jode completamente el movimiento y es que mira yo soy vegano y yo soy superior moralmente y con eso basta y soy vegano pero por ejemplo no hago crítica económica pero no hago crítica política y soy vegano pero soy vegano pero soy machista por ejemplo ese tipo de cosas ¿no? entonces por eso digo que las cuestiones individuales son fundamentales son el punto de partida pero no son suficientes de ahí que haya que dar paso a lo social a la movilización a lo político a lo político en la electoral sí aún cuando por ejemplo yo esté de acuerdo con la institucionalidad en muchos sentidos pero lo político en el sentido más básico de la palabra es decir del ciudadano al que le preocupan los asuntos de la ciudad la política en el sentido más estricto posible y ahí hay que reivindicarlo y por supuesto mal que bien más mal que bien tenemos estados y a esos estados hay que exigirles responsabilidades ya no solamente frente a los animales sino como decía hace un instante frente al cambio climático frente a la injusticia social el panorama es muy pesimista pero yo creo que debemos persistir en una especie de ética como una especie de ética de la resistencia hay un mito griego muy bonito que siempre me ha impactado mucho que es el mito de Sísifo que es aquel aquel personaje que Zeus condena por desobedecerlo a subir una piedra por una colina y que cuando la piedra esté a punto de llegar a la cima esta piedra vuelva a rodar hacia abajo y Sísifo por lo tanto tenga que volver a bajar y volver a intentar subir la piedra eternamente Camus en un libro que se llama así el mito de Sísifo donde hace un análisis del mito donde hace un análisis del suicidio o sea es una pregunta muy interesante yo creo que es muy de nuestro tiempo y es ante ese escenario tan jodido que tiene Sísifo es decir de la repetición de la frustración del fracaso de que siempre vuelve la bendita piedra Camus se pregunta ¿por qué Sísifo no se suicida? que sería un poco también la pregunta de nuestro tiempo si esto está tan jodido como está ¿qué está jodido? que las condiciones económicas son cada vez peores las condiciones políticas las condiciones sociales la inequidad va en aumento la explotación animal cada vez crece más a pesar de cosas que queramos hacer si esto está tan jodido hombre ¿por qué no nos suicidamos y ya está? ¿por qué no hacemos un suicidio colectivo para que sea más afectivo además? ¿por qué no nos morimos ya? que es un poco incluso también opción de mucha gente es decir no mire la única solución a esto es la extinción de la humanidad y sí yo también creo en eso lo que pasa es que hay que planear qué vamos a hacer de aquí hasta que eso pase y dejando de tener hijos por ejemplo que es una opción que muchos tenemos tampoco va a ser suficiente o sea porque pues sí yo no tengo hijos pero muchos más los van a tener así que el problema sigue y entonces Camille dice bueno ¿por qué Sisypho no se suicida? y él dice porque él es un héroe y el héroe es pero es un héroe especial no es un héroe de Marvel ni nada por el estilo es un héroe trágico y el héroe trágico tiene la particularidad de que aunque sabe que va a perder el éxito o su felicidad para mejor utilizar mejor ese término el término de éxito es muy empresarial para utilizar el término mejor felicidad la felicidad de Sisypho no consiste en que la piedra alcance la cima sino que la felicidad de Sisypho consiste en demostrarle a Zeus que cada día puede volver a subirla y yo creo que es ahí un poco donde está también un signo de nuestro tiempo y la necesidad de la resistencia en la lucha en muchos frentes y es que hombre nuestro fin es además de la liberación animal la liberación humana la creación de condiciones cada vez más igualitarias para los humanos y para los animales pero sabemos que eso es una piedra que nunca va a estar en la cima o sea lo sabemos a no ser que suceda una cosa absolutamente extraordinaria que sea mucho más cercana a la ciencia ficción pero tal como somos los humanos las esperanzas de que eso suceda realmente son muy pocas eso no indica que tengamos que renunciar a ese ideal y a esa consecución la utopía es simplemente una guía práctica para la vida diaria y en este caso nuestra meta efectivamente no es subir la piedra a la cima porque sabemos que no se va a poder sino demostrarle a Zeus en este caso digamos demostrarle a la sociedad en su conjunto que efectivamente podemos seguir subiendo la piedra todos los días y en esa ética la resistencia creo que radica la última esperanza en la humanidad y eso es lo que yo creo que un poco nos puede aliviar del pesimismo en el que nos encontramos un pesimismo que hay que mantener digamos porque hay que hacerle quite a esos optimismos y felicitismos de lo que viene esos optimismos tecnológicos que también son muy peligrosos por ejemplo la solución a todos los problemas de la humanidad viene de mano de la tecnología y eso también es muy peligroso la solución de la humanidad es la humanidad misma que es la causa de sus grandes problemas pero la tendencia humana es tan terrible que al final la esperanza es muy poca repito la única forma de mantenerse en medio de este ámbito de pesimismo es esta ética de la resistencia eso requiere trabajo diario asociación política empoderamiento lucha y eso es infinito eso no se acabó esto no se ha acabado nunca volviendo a lo de los animales muchos dicen que o que se extinguirían si no los explotáramos o que si no los explotáramos se repoblaría la zona y se reproducirían sin control bueno no no eso no es cierto digamos ese eso es un argumento como muy taurino que se ha extendido a otros ámbitos que si no existe que si no existe la tauromaquia por ejemplo en este caso desaparecerá el toro de lidia y cosas por el estilo y aquí se hace en el otro sentido en que no habría una especie como de control de la población no y yo entiendo un poco porque la gente tiene esas percepciones claro se dan cuenta que hay una millonada de animales cada año y dicen bueno si no nos los comemos que va a ser de ellos bueno lo que habría que explicarles es que efectivamente el hecho de que existan tantos animales no es un proceso biológico voluntario de los animales sino que lo que existe detrás es una industria genética de la reproducción masiva y que el hecho de que existan un billón de animales al año que en Estados Unidos mueren como ya lo dije no es porque se reproduzcan voluntariamente en un millón sino porque hay una industria genética que los reproduce las crías que puede dar una vaca en una vida natural son infinitamente menores que las que termina dando una vaca realmente en su ciclo de vida cortísimo en la industria ganadera así que la idea esta de que hay una cantidad de animales que van a invadir los terrenos cuando no nos los comamos pues no tiene efectivamente ningún sentido la causa de que existan tantos animales estos animales que utilizamos como materia prima la causa de que existan es nuestra industria genética que genera esa reproducción ahora claro el otro tema son los animales salvajes digamos con los que no que no modificamos genéticamente para que se reproduzcan hay unas cuestiones de debate muy interesantes es decir ese es un tema que no está resuelto sin duda porque es el tema de si tenemos obligaciones éticas con los animales salvajes o no ese es un tema que está en debate yo en principio pensaría que si tenemos obligaciones morales con los animales salvajes y que existen métodos para facilitarles la vida y para mitigar su dolor para mitigar su daño digamos que yo creo que hay gente que piensa que por ejemplo uno no tiene nada que ver con el animal que se está muriendo de sed en el serengeti o lo yendo mucho más cercano aquí en colombia hace un par de años unos animales que se llaman chigüiros que son unos roedores gigantes digámoslo así murieron de sed en el meta en Villavicencio en la zona de los llanos orientales colombianos que es una zona de llano de mucha sequía y estos animales murieron de sed y el transeúnte la persona a pie diría bueno es la naturaleza y atribuye cosas a esas como bueno Dios quiere ese tipo de cosas o por algo pasan las cosas y ese tipo de explicaciones irracionales pero realmente hay una explicación racional y es la causa fundamental de por ejemplo en este caso de la muerte por sed de estos chigüiros era toda la actividad petrolífera de los llanos orientales que acabó con los acuíferos y por lo tanto murieron de sed este ejemplo tan aparentemente pequeño sirve perfectamente para representar la vida de los animales salvajes con los que creemos que no tenemos ningún tipo de interacción porque están lejos pero que sin duda es que lo que voy a decir no suena radical pero científicamente tiene toda la explicación no existe ningún punto de la tierra que no esté afectado por la humanidad no existe ninguno ni el más alejado ni la selva que consideramos virgen o la isla que consideramos virgen todo está afectado y está afectado y está afectado entre todas cosas por la composición de la tierra la tierra es un organismo vivo la tierra es eso un organismo y por lo tanto está todo está completamente interconectado con todo y yo creo que ese es el punto ¿no? desbarajustar o desmontar ese especismo y ese antropocentrismo tan marcado y crear una concepción de nosotros mismos muchísimo más humilde y es reconocer que somos seres interdependientes y ecodependientes y que eso es lo que somos no somos nada más que eso y que somos importantes para la tierra tanto como un colibrí y eso que el colibrí es muy importante realmente la polinización etcétera etcétera pero digamos piensen en algo que aparentemente no sea tan importante como un colibrí y bueno pues ese grado de importancia tenemos los seres humanos lo que pasa es que evidentemente nuestro desarrollo tecnológico ha hecho posible que el nivel de impacto que tengamos sea absolutamente brutal la sexta extinción que viene esta sexta extinción que viene es es eso mismo es decir es la sexta de un proceso de cinco anteriores cinco anteriores en los que no estuvimos los humanos obviamente no existíamos que son o que fueron son procesos naturales de la tierra de autoconstrucción de autorecomposición pero esta sexta extinción que se viene tiene una característica fundamental y es que la causa es antropogénica la causa somos nosotros y eso hace que tengamos responsabilidades morales frente a eso uno podría decir bueno pues si esto se va a acabar pues entonces sigamos contaminando porque si al final se va a acabar si los animales van a sufrir con el calentamiento climático pues igual sigamos los maltratan porque si igual van a sufrir pero no ahí viene el punto de las responsabilidades morales y si uno espera una sociedad bien ordenada justa y equitativa las responsabilidades morales que tenemos con la naturaleza como organismo vivo y con los animales como individuos es fundamental tenemos una deuda histórica con ellos así que parte de la ética de la resistencia es empezar a responder por esas obligaciones que tenemos me respondes me respondiste a todo así hiciste un repaso igual quería indagar en algo más un poco más básico porque claro en lo fundamental pues ya claro ya los extremos ya ahí hiciste un círculo entero pero un poco ahí no sé qué te iba a preguntar por ejemplo la virilidad es un hándicap en el hombre para poder cambiar sus hábitos por tanto de consumo como con el resto de la naturaleza pero en el hombre masculino quieres decir o no en general como hay mujeres también pero no entiendo explícame que entiendes tú tú por virilidad porque es que hay pues la concepción que se nos ha dado de hombre viril por ejemplo como carne porque si no como carne a lo mejor me ven débil ah ok ya entiendo ok bueno ahora sí termina la pregunta eso pues la virilidad que si es un hándicap para las personas para poder cambiar sus hábitos ya yo creo que eh a mí me gusta mucho la noción de paradigma ¿no? porque los paradigmas son como esos marcos generales de referencia en lo que las personas se ubican de manera inconsciente y que explican lo que hacen lo que hacemos por supuesto que explican lo que hacemos todo el tiempo pero también la gran ventaja de tener paradigmas es que esos paradigmas pueden ser reemplazados pero que solo son reemplazados a través de revoluciones a lo largo de la historia han existido muchas revoluciones y muchos cambios de paradigma hubo una época muy fuerte muy larga en la que creíamos que todo giraba alrededor de Dios y de la vida religiosa y que las obligaciones morales dependían de las leyes divinas hoy en día en gran parte de la tierra ese paradigma está desmontado no en toda por supuesto pero en gran parte así que ese es un ejemplo de que efectivamente podemos cambiar los paradigmas hay otro paradigma allí muy fuerte y es que los animales que entre otras cosas hace parte de ese paradigma que acabo de mencionar y es que los animales están hechos para el servicio del hombre en cualquier sentido en cualquier sentido yo creo que el mito del génesis le ha hecho mucho daño a los animales es más voy a decir una cosa el mito del génesis no la interpretación del mito del génesis le ha hecho mucho daño a los animales si uno revisa en serio en serio en serio el génesis se da cuenta que la idea de que Dios puso a los animales al servicio de los hombres no es tan cierta que la traducción o la interpretación más acertada por el contexto y por las cosas consecuentes es que los puso a su cuidado y evidentemente el cuidado implicaría cosas distintas a las que hacemos con los animales ahora a mí tampoco me gusta la idea del cuidado en sentido estricto porque sugiere como un paternalismo de todas maneras como si ellos dependieran de nosotros para vivir y en el caso de los animales domésticos es muy probable que sí pero en el caso de los restos de los animales efectivamente no dependen de los hombres para vivir han vivido millones de años sin nosotras y cuando sobrevenga el colapso algunos de ellos porque algunos se extinguirán con nosotros pero algunos de ellos seguirán sobreviviendo sin nosotros entonces yo creo que esa interpretación del mito del génesis es supremamente compleja y dañina para los animales que va acompañada además de la idea de que necesitamos la carne para vivir también que es uno de los usos obviamente más masivos que le damos a los animales pero yo creo que hoy en día un nutricionista serio sensato que afirme que los humanos necesitan la carne para vivir pues no sería digno de ser tomado en serio la verdad es probable que haya personas que el veganismo les no les siente muy bien pero eso también tiene que ver con los procesos de transición con el ritmo con el cual se haga el cambio sin duda si tú comes carne de manera excesiva y el otro día dejas de comerlo te vas a descompensar como cualquier cosa así que eso implica una transición eso implica unos cuidados eso implica una revisión del contexto etcétera pero yo creo que al final no es justificable en ningún sentido que los animales estén hechos para algo para algo y en este caso para nosotros que es la lectura que tienen las personas muchas veces me preguntan bueno y si no utilizamos la vaca para comer entonces ¿para qué la vamos a utilizar? y yo les digo es que no hay que utilizarla o sea la vaca tiene una vida tiene una vida con su ternero por ejemplo o sola o con su pareja y la vida de la vaca consiste en comer pasto durante prácticamente todo el día y rumiar en sus estómagos ese pasto que come esa es la vida de la vaca ¿le parece muy aburrida? bueno esa es la vida de la vaca es decir no podemos hacer más algún profesor en algún evento me decía yo estaba hablando de las capacidades de los animales y entonces me decía de una manera muy ofensiva que la única capacidad que veía en un pollo por ejemplo era la capacidad de dar vueltas en un asadero y yo le decía bueno sin duda es una concepción bastante limitada y bastante miope de lo que es la forma de vida de un animal y yo creo que en eso la ciencia nos puede ayudar una ciencia ética nos puede ayudar a entender y a comprender la complejidad de la vida de los animales pensamos que la vida de los animales es demasiado simple como vacía como silenciosa o sea en general la gente tiene la percepción de que los animales viven como en silencio porque no tienen nada que pensar o porque no tienen un mundo con el cual interactuar la ciencia está demostrando cada vez más que esas formas de vida de los animales son supremamente complejas que tienen estructuras sociales que uno podría decir incluso que tienen estructuras políticas teniendo muy cuidado o sea siendo muy cuidadosos con ese término claro pero que tienen formas que casi parecen políticas que tienen jerarquías incluso también algunos de ellos que tienen procesos de separación de ruptura que tienen acciones muy parecidas a la solidaridad a la compasión y con esto no estoy hablando solamente de grandes simios que también es la otra cosa que pensamos que los grandes simios si pueden tener todo eso pero porque son muy parecidos a nosotros o porque nosotros descendemos de ellos y son muy parecidos no otros animales más allá de los grandes simios está clarísimo que tienen formas de vida complejas ahora dependiendo del grado de complejidad de la vida de un animal ¿merece más consideración animal? no más consideración moral perdón no no el argumento básico y suficiente es que siente dolor este es el argumento básico y suficiente el resto es ganancia el resto es un plus el resto son argumentos adicionales digamos para mostrar que sus vidas son muy complejas y que merecen ser vividas los animales no viven en silencio nosotros tampoco somos la voz de los animales ellos tienen sus propias voces lo que pasa es que no las entendemos lo que pasa es que no las comprendemos pero ellos tienen formas de comunicación seguramente podríamos hacer muchos más esfuerzos para entender lo que piensan los animales lo que sienten los animales y eso se logra con formas de comunicación muy básicas mirar a los ojos ver una reacción ante el dolor que no es instintiva simplemente sino que hay unas preferencias que están allí en juego digamos para resumirlo yo diría que los animales son capaces de tener una vida en la que les puede ir mejor o peor los animales no simplemente están en el mundo y ya sino que están en el mundo para vivir una vida una vida buena o una vida mala claro el concepto de bueno y malo es humano pero no podemos utilizar otros conceptos para explicarlo son conceptos humanos para explicar cosas no humanas no podemos hacerlo de otra manera pero los animales tienen algo que podríamos decir que es una vida buena o una vida mala es decir una vida en la que sus preferencias se ven satisfechas o una vida en la que sus preferencias no se ven satisfechas y por el contrario se ven frustradas constantemente un animal en la industria de la ganadería intensiva sin duda no tiene una vida buena sin duda no tiene una vida buena así que al final es eso ¿no? las diferencias con los animales son cada vez menos importantes de lo que creemos los animales no están hechos para nosotros están hechos para ellos mismos los únicos dueños de la vida de los animales son ellos mismos que también ese es el otro paradigma alguien diría Dios es el dueño de todas las vidas pero no tampoco es así el dueño de las vidas nuestras somos nosotros mismos y el dueño de la vida de los animales son ellos mismos cada uno de ellos a sí mismos no existe más propiedad que esa una última pregunta ¿qué pasa con lo de que somos omnívoros o de lo que hay animales que son carnívoros y no pueden comer otra cosa? sí el ejemplo es decir ¿por qué si el león es que esto es muy chiste porque son lugares comunes pareciera que los argumentos son siempre los mismos bueno pues porque no hay muchos más tampoco y es ¿por qué si el león se come al cariújo o cualquier cosa en la selva entonces ¿por qué nosotros no vamos a comer? y la respuesta es realmente es muy sencilla porque nosotros tenemos capacidad de discernimiento moral y nosotros podemos evaluar si eso es justo o no es justo es así de sencillo y si eso no fuera suficiente lo que diríamos es digamos para concederle un poco a quien nos dé ese argumento tendríamos otro argumento y es decir pero hay una diferencia fundamental y es que el león no sobreproduce y sobreconsume el caribú sino consume lo necesario ahí estaríamos hablando esta no es mi postura pero podría ser una postura un poco más moderada a la anterior y es bueno entonces si eso es así usted debe de tener un hábito de vida mucho más contenido frente al consumo de animales o sea no estar comiendo cinco veces al día carne todos los días de la semana bueno el león no hace eso si usted me va a dar el argumento el león pues sea consecuente entonces el león no hace eso el león come por temporadas cuando lo necesita bueno usted debería hacer eso y usted no necesita comer carne claro repito este no es mi argumento pero podría ser argumento para alguien que no esté dispuesto a dejar la carne pero que necesite razones por las cuales debe moderar su consumo en mi caso me parece el argumento fuerte es el que expresé en primer lugar y es nosotros tenemos la capacidad de deliberación moral de raciocinio capacidad de elaborar juicios morales que nos permiten entender que existen alternativas mucho más pacíficas mucho más justas mucho más solidarias y mucho más éticas que consumir animales para alimentarnos y que si eso es posible deberíamos optar por eso a eso le llamo yo la autocontención o le llamo yo no digamos eso es un exceso es un concepto que existe me gusta denominarlo así autocontención y es la capacidad de evaluar cuando una acción debe dejar de hacerse ya no por una imposición de normas externas sino por un proceso interno de deliberación y es hombre si yo tengo la posibilidad de alimentarme siendo mucho más justo mucho más ético produciendo menor cantidad de sufrimiento pues yo debería hacerlo Epicuro tenía una concepción de la felicidad que me parece absolutamente fascinante es una de mis preferidas junto con la de Aristoteles pero Epicuro decía que la felicidad consistía en la salud del cuerpo y la tranquilidad del alma en eso consiste la felicidad en que el cuerpo esté sano y el alma esté tranquila lo de la salubridad del cuerpo dejando de consumir carne es más que claro incluso el médico más carnívoro el nutricionista más carnívoro recomendaría disminuir el consumo de carne e incluso dejar de consumirla porque es tóxica en ese sentido el tema de la salubridad del cuerpo está más o menos claro la gente entraría a pensar el tema de la tranquilidad del alma y Epicuro dice una cosa muy bonita en ese sentido y es ¿en qué consiste la tranquilidad del alma? la tranquilidad del alma consiste en que cuando usted evalúa qué tuvo que hacer para alcanzar un placer y si la suma de esas cosas que tuvo que hacer para alcanzar el placer es más dolorosa que el placer que consiguió esa no es una auténtica felicidad y cuando uno analiza la forma en que tratamos a los animales para consumirlo ya no solamente como comida sino como producto la suma de dolor y sufrimiento que existe aquí para producir este placer de acá es muchísimo mayor en comparación y por lo tanto si nos atendemos al criterio de Epicuro no sería una acción felicitaria y por lo tanto el alma no tendría por qué estar tranquila sin ninguna duda ¿no? lo que las mamás le decían a uno eso de hacer una como una revisión de conciencia por las noches cuando se acuesta podría ser una buena práctica para retomar pero contextualizada en nuestros tiempos ¿no? no en el sentido del pecado a ver qué pecados cometí ese tipo de cosas no para nada sino en el sentido de revisar efectivamente cuáles de mis acciones me produjeron salud al cuerpo y tranquilidad al alma y se la produjeron a los demás yo siempre le digo a mis estudiantes si uno utilizará eso como regla de vida pues había una cantidad de años que disminuiríamos ahora esa no es la regla de vida pues hay que hacer que sea pues nada para terminar creo que en dos minutos bueno sé que en dos minutos va a ser imposible pero bueno dígame dígame en 30 segundos dígame en 30 segundos en dos segundos ¿qué le dirías a alguien para poder cambiar su modo de vida para que el planeta fuera un lugar mejor para todos ¿qué diría? yo diría que la humanidad digamos tiene esta particularidad de ser capaz de lo más cruel y más destructor pero también tiene la potencia de ser lo más creador y lo más amoroso y lo más conservador o cuidador mejor la palabra posible tenemos esa doble capacidad el contexto en el que nos encontramos lo que ha hecho es que potencia cada vez más nuestras fuerzas destructivas y lo que hay que dar es un un alto en el camino y pensar que efectivamente tenemos que cambiar el rumbo pensar que la civilización en la que nos encontramos porque esto no es un problema solamente individual esto es un problema de civilización de cultura la cultura humana nuestra civilización humana es un carro es un coche un automóvil desbocado que perdió completamente la capacidad de frenar los frenos normales ya no funcionan por lo tanto hay que buscar otros métodos para frenar a uno no se le daña el coche y pierde el líquido de frenos y ya no frena tiene que frenar de otra manera y la primera forma que tiene que hacer es bajar la velocidad en la caja de cambios y ese tendrá que ser el primer cambio efectivamente y es bajar la sobre la aceleración de la vida en la que nos encontramos hacer cambios progresivos pero esos cambios progresivos no deben ser demasiado lentos tienen que ser rápidos o sea no se trata de bueno entonces voy a dejar de consumir carne una vez a la semana y duro en eso tres años bueno no hay que hacer cambios progresivos transicionales sí pero no deben ser demasiado lentos y una vez bajemos la aceleración yo quisiera invitar a la gente a que cuando desacelere como hace uno una situación de esta hipotética en la que se queda sin frenos al desacelerar completamente tiene que frenar y tiene que frenar con el freno de mano y ese freno es un freno duro produce un choque es decir no es un freno cómodo y la gente tiene que estar preparada a que cambiar las formas de vida para ser mucho más justos y mucho más solidarios cuesta efectivamente porque implica una serie de sacrificios pero cuando esta persona que va en el coche fuera de control pone el freno de mano el freno de mano siente el choque cuando frena completamente se da cuenta que salvó su vida y que no solamente salvó su vida sino que es muy probable que haya salvado la vida de muchos más personas o seres que había allí a su alrededor y que también hubieran perecido con el accidente bueno nuestra civilización es eso es ese coche desbocado y nosotros estamos dentro del coche y si no aplicamos estos cambios y frenamos sin duda vamos a ir al colapso la invitación para la gente yo creo que es repensar que queremos como sociedad cuando uno hace encuestas a las personas en las calles la gente siempre va a pensar que quiere ser feliz sin duda que quiere que las cosas sean más justas que quiere que las cosas sean más equitativas que quiere que haya menos corrupción que quiere que haya menos muerte menos hambre siempre la gente va a responder eso lo que habría que decirle a la gente es que gran parte de las injusticias gran parte del hambre gran parte del hambre gran parte de la corrupción gran parte de la crisis ecológica en la que nos encontramos una gran 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 parte pasa por la mala forma en que nos relacionamos con los animales y que por lo tanto al final incluso si queremos salvarnos como humanidad lo primero que tenemos que hacer es replantearnos cómo nos relacionamos con los animales el punto clave de la ética es reconocer que existe un otro con el que me tengo que relacionar porque cohabitamos el espacio hoy en día cada vez más la ética es amplia y el otro ya no es solamente el que está al frente mío viviendo en mi propia época el otro es todavía incluso el que no ha nacido las generaciones futuras pero también cada vez más el otro es el no humano los animales así que si uno de verdad quiere un mundo realmente injusto perdón realmente justo un mundo realmente equitativo un mundo realmente solidario los animales tienen que entrar a ser parte de nuestros deseos y nuestros replantamientos de las formas de vida al final como decía hace un instante tenemos que cambiar las formas de vida las formas de producción y las formas de consumo es una labor individual pero tiene que ser también una labor colectiva y una labor estatal a veces uno no puede convencer a la gente con argumentos ni con imágenes como hablábamos hace un instante a veces también se puede convencer a la gente simplemente con el ejemplo a veces solamente funciona eso y cuando la gente ve como uno cambia sus formas de vida y se siente mejor y puede hacer más cosas por los demás o lo que sea pueden entender que allí hay unas posibilidades interesantes eso solo es posible sin la idea de la superioridad moral eso solo es posible si uno le llega a la gente sin provocar el choque sino si uno le llega a la gente haciéndole entender que se beneficia nosotros somos egoístas los seres humanos y una de las estrategias fundamentales es hacerle ver a la persona que con lo que hace o deja de hacer se beneficia ¿cuál sería el plus de esto? que no solamente se beneficia a uno mismo sino que beneficia a muchos a muchos 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 seres sintientes que se están viendo perjudicados por nuestras acciones y eso repetir al final lo que nos queda es una ética del esfuerzo constante una ética de la resistencia no cejar nunca en el esfuerzo de construir sociedades más justas más incluyentes más equitativas esto suena esta idea de construir sociedades más ordenadas más justas más equitativas lo hemos dicho a lo largo de la historia siempre todo el tiempo la diferencia es que nos quedan muy pocos años para que eso sea cierto y nos quedan muy pocos años porque nos encontramos realmente en un escenario de colapso es decir es la última oportunidad que tenemos para construir sociedades eso más justas más incluyentes más reales más realmente solidarias así que la verdad esta es la última llamada del tren no hay otra opción así que si no lo hacemos ya bueno y la opción es no dejar de hacerlo no tenemos que hacerlo y ya está dos minutos justos muy bien estaba viendo que viene Jorge Risma vino vino sí sí aquí lo trajimos él es mi director de tesis del doctorado así y editamos este libro